Vamos a preguntar a unos amigos ¿Qué te gusta comer? Mangos. ¿Qué es lo que te gusta comer amigo? Pisa. Amigo ¿Qué te gusta comer? Pollo. Amigo, máscara blanca ¿Qué te gusta comer? Amiga ¿Qué es lo que te gusta comer? Papá. ¿Qué te gusta comer pajarraco? Pisa. Vamos a preguntar ¿Cuál es tu color preferido? Verde. ¿Cuál es tu color? Verde claro. ¿Cuál es tu color preferido? Rojo. Amigo, máscara blanca ¿Cuál es tu color preferido? Azul rojo. ¿Cuál es tu color preferido? Cruzado. ¿Cuál es tu color preferido? Rojo. Amigo, ¿Cuál es tu caricatura preferida? Rápido Curiosos. ¿Cuál es tu caricatura preferida? Más increíble. ¿Cuál es? Más increíble. ¿Cómo se llama tu caricatura? Máscara blanca ¿Cuál es tu caricatura preferida? El increíble punto de baba. El increíble punto de bomba ¿Y la tuya, hombre araya? Yo me baño. ¿Cuál es tu caricatura preferida, amiga? Luspitusino. Lady. ¿Cuál es? Lady Boke. ¿Cuál es tu caricatura preferida? Los... Los androbes. Vamos a conocer cuál es su instrumento musical preferido La guitarra La guitarra La guitarra Es saxofón Es llano Pajarraco, ¿cuál es su instrumento musical preferido? La batería ¿Y cómo se toca? Amigo, ¿cuál es tu deporte preferido? El fútbol ¿Cuál es tu deporte? ¿Cuál? Fútbol ¿Cuál es tu deporte preferido? Fútbol ¿Cuál es tu deporte preferido? Y el tuyo, amiga, ¿cuál es? Básquetbol Fútbol ¿Y no te gusta básquetbol? ¿Y te gusta la natación? Amigo, ¿cuál es tu animal preferido? Tribulón ¿Cuál es tu animal preferido? El chicho Y el tuyo ¿Cuál? Los pardos ¿Cuál es tu animal preferido? Tengre ¿Cuál es tu animal preferido? Los conejos ¿Cuál es el que más te gusta? El animal blanco ¿Cuál es tu animal preferido? Último, vamos Nos despedimos diciendo adiós con todos los enmascarados Adiós 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 Adiós